Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos con la segunda parte de las 10 mejores películas de zombies japonesas, así que vamos con las 5 películas restantes que nos quedaban por comentar, comenzamos! Battlefield Baseball, Yudai Yamaguchi, 2003 Estreno en la dirección del guionista de Versus de Kitamura, donde demuestra sus dotes para el terror gore en su vertiente más nipona, el béisbol es el deporte número 1 en Japón, y en este campo de batalla, un equipo de instituto deberá enfrentarse a unos rivales zombies más que diestros con el bate y la pelotita, Sierras Mecánicas, Muertos Volantes y Kung Fu Asesino aderezarán esta genial adaptación del manga de Gataro Man, récord de ventas a finales de los 90 en su edición para Shonen Motley Magazine Yamaguchi regresaría a la cancha de béisbol y a los zombies en Deadpool de 2011, año en el que también participaría en la mega película compilación multidirigida ABC's of the Tokyo Zombie de Shachiki Shato, 2005 Prolífico director, guionista y actor, ya que es el mequetrefe Charlie Brown en King Bill Vol. 1 de Tarantino Saki Shisato junta en esta comedia de terror a dos titanes de la interpretación como Tadanobu Asano, luciendo aquí un imposible peinado afro, y Shoai Kawa, que cambia su habitual tupé por una calva horrible Probablemente los dos mejores actores nipones de su generación, aquí son dos currantes en un almacén de extintores que gracias a sus dotes en el Jujutsu podrán enfrentarse a los muertos reanimados por contaminación de los química que dominan Tokio, la historia se basa en el divertido manga estilo Seinen de Yusaku Tomoshima Hell Driver de Yosehiro Nishimura 2010 Yosehiro Nishimura es el padrino nippon del gore, director, actor, montador y muy especialmente experto en efectos especiales de maquillaje, vertientes pleiter, Nishimura alcanza en Hell Driver la cima de su cine, una especie de cóctel hemoglobina, sexo chungo, mutaciones, humor macabro y terror surrealista, consiguiendo a sí mismo un tono extrañamente épico Protagonizada por su musa particular, Hei Hishina, la icónica torturadora fetiche de Audition de Takashi Mike, con quien ya había trabajado en Tokio Gold Police en 2008 Hell Driver narra las aventuras de Rika, una joven en busca de su madre que deberá enfrentarse a un ejército de zombis, los verdaderos reyes de un Japón distópico post-apocalíptico Además de trabajar como maestro de los efectos especiales para otros directores como Shion Sono, Noboru Iguchi, Shinji Iguchi o dirigir buenas películas como Ninja War of Thoracage 2015 Los últimos pasos de Nishimura en el universo zombie han seguido siendo destacables como en la multidirigida farsa social gore Zombie TV de 2013 Hell Driver de Yoshihiro Nishimura 2010 Yoshihiro Nishimura es el Dead Man Inferno, Hiroshi Shinigama 2015 Protagonizada por uno de los mejores actores japoneses de cine de género y actor fetiche entre otros de Takashi Mike, inolvidable en las sagas de Dollar Life o Zebra Man Fue toda una sorpresa en 2015 Aquí Aikawa es un noble capo yakuza que deberá enfrentarse a hordas de zombis en una isla turística, la Z-Island del título original Mientras huye de un grupo mafioso rival que quiere saldar cuentas con él Inscrita y dirigida por Hiroshi Shinagawa, sigue el estilo habitual del realizador combinando gore brutal con importantes dosis de comedia descacharrante Ayama Hiro, Shinsuke Sato, 2015 Aido es un dibujante con una vida miserable, un día su novia lo echa de casa y al cabo de unas horas se abalanza sobre él convertida en un agresivo zombie Será la primera señal de que el mundo a su alrededor se desmorona En el festival de Sitges en 2015 ganó el premio del público y mejores efectos especiales Es una película de terror cómico de deslumbrante imaginería secuencial Es salvaje, sangrienta, aunque con un jocoso toque de reivindicación sociolaboral en torno al manga Su personal manejo de algunas de las claves más clásicas de la especialidad aporta el suficiente toque de distinción como para reivindicar su energético y bienhumorado recorrido Y hasta aquí llegamos hoy, con este vídeo ya tenemos las 10 mejores películas de zombis japonesas Así que, ¿qué opináis vosotros sobre estas películas? ¿Las habéis visto? ¿No las habéis visto? ¿Os parecen las mejores? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós!